Bienvenidos a Vlogs de Coches, hoy tenemos una joyita con la cual llevo un año He subido solamente una foto a Instagram de este coche Y la verdad es que no paréis de pedidmelo siempre que suba algún review o algo por el estilo Y hoy hermanos es el día, hoy os presento a mi Corvette Z06 Bueno hermanos, estaréis viendo que hay otro coche aquí justamente Este coche lo enseñaremos otro día, pero solo si dais un maldito montonazo de vlogs hermanos Seguramente muchos de vosotros ya sabéis cual es, pero bueno, hay gente que todavía no lo sabe Así que ahí está el hype Y ahora hermanos, vamos a encender en frío esta maldita bestia de 650 caballos, puro músculo americano Los coches americanos tienen algo super interesante y es que este por ejemplo es el mando, ¿vale? Con esto literalmente se puede encender el coche a distancia Pocos coches lo tienen, incluso lo puedo descarotar o le puedo bajar las ventanillas si quiero Simplemente desde el mando Bros Es que no, no me voy a poder tapar las orejas No estáis preparados para la posibilidad De verdad no se va a escuchar tanto en la cámara, pero de verdad que se escucha, es una locura lo que se escucha, tío ¿Listos? Voy, eh Vaya cara Ah no, que estaba lleno a esa Segundo intento Ojo Ah no, que me he equivocado de secuencia Wow Dio Más 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 Dios Se escucha demasiado Prácticamente no se si me estaréis escuchando Pero es que esto es una locura, ¿no? S Detuto Así está guapo el coche, la verdad, pero para que se vea bien padre, bien bonito, bien Ahora sí, ahora sí que está repachero, la ponlo desde adelante, Ricky Está un poquito sucio, la verdad, pero bueno, habría que lavarlo un poquito, pero bueno Parece una tontería, pero sí, este coche se tiene que llenar así la gasolina, porque como es un coche americano y estas son gasolineras europeas, no sé qué pasa con la manguera que mete mucho aire y la gasolina se para, o sea, la gente te mira un poco raro como diciendo este tablero es tonto, y sí, es tonto, pero tampoco tanto Peware lo leJeifo Yo creo que nunca nos sees un coche americano Whatever... No se puede que, aunque haya ganado cosas que ¡Suscríbete al canal! 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 Lo ves, vamos, ni en pintura lo ves Esto de aquí, hermanos, graba literalmente Todo lo que ocurre fuera del coche Y dentro del coche, ¿vale? Yo me podría poner aquí iniciar grabación y grabaría del tirón Que es la de la tarjeta que hemos visto antes Pero os voy a enseñar una sesión de grabada que tenía anteriormente Aquí están todas las sesiones grabadas A ver, mira, por ejemplo, esta misma, ¿vale? Una aleatoria Se escucha y todo Aquí arriba sale el acelerador Ahí abajo salen revoluciones La velocidad a la que vas, etcétera, etcétera La verdad es que es una cosa que mola muchísimo Y muy poquitos coches lo tienen Luego tienes aquí la palanca de cambio, ¿vale? Que te marca todo esto así en coloritos Que está guay, la verdad Y después tenemos aquí esto de aquí Este botón, literalmente, como le pones aquí Ya llegas al infierno Porque esto es lo que quita la tracción del coche Si le quitamos esto, pues Estamos bastante benditos en el tema curvas Porque este coche con 650 caballos Y siendo trasera, pues La puedes liar un poquito Ya me ha pegado más de un susto, ¿eh? Como podéis ver, tiene hasta un modo invierno Eso de ahí son los modos que van cambiando, ¿vale? Ese es el modo winter El modo pista El modo deportivo El modo gira Si le pones el modo pista Literalmente ya puedes rozar un par de ave marías Antes de montarte en el coche Porque puede que lo más seguro es que lo estrellas La puedes liar bastante Y este es el modo eco En el modo eco Este coche tiene una tecnología bastante chula Y es que ya sabéis que es un V8, ¿vale? De 650 caballos Pero puedes partir literalmente el motor Y transformarlo en un V4 Para que en autopista, pues Los consumos sean mucho más competentes Comparados con los de otros coches Porque obviamente este coche Pues igual te puede gastar 30 a los 100 O 40 No sé, depende de lo que le des También, por supuesto Pero gasta una maldita aberración Y aquí tienes el botón Para ponerle la capota Que sinceramente está bastante guay Y va súper rápido Como podéis ver Se levanta eso de ahí Porque parece de una pieza Cuando está puesto así Se cierra la capota Se cierra eso de ahí Y listo, hermanos Como podéis ver La parte trasera Es que se ve súper poco Si te viene un coche muy bajo Por detrás igual Casi hasta que no lo puedes ver incluso Y ahora, hermanos Os voy a enseñar el maletero Hay un botoncito aquí escondido Justo aquí debajo, ¿vale? Que le picas Y automáticamente se abre la bandeja Del maletero Yo uso un maletero súper curioso Esta parte de aquí La utiliza sobre todo Para guardar Lo que viene siendo ser la capota Si tú tienes esto quitado El coche no va a guardar la capota Ni de broma Entonces si tienes la capota puesta Puedes aprovechar todo este espacio Que no es pequeño Literalmente Aquí te cabe una maleta bastante grande Así que para ser un deportivo Tienes un espacio de maletero Bastante, bastante amplio Y debajo de esto, hermanos A ver si lo puedo abrir Pocas veces en ningún vídeo Lo habréis visto Porque está bastante oculto Pero hay una movida Para que te puedan remolcar Y justo aquí debajo Está la placa Lo que viene siendo ser La placa base del coche Lo que pasa es que Para poder verlo Pues es un poco movida Porque tengo que quitar todo esto Y la verdad es que Ahora mismo no me va a apetecer mucho Bueno, hermanos Ahora viene lo que viene siendo ser El motor Esto literalmente O sea, lo puedo levantar Con un maldito dedo Incluso con el pequeño No pesa absolutamente nada Aquí hay un detalle súper guay Que sinceramente lo tengo un poco sucio Pero pone Z06 Este es el pedazo de motor Es un motor El motor estrella de Corvette Prácticamente es un motor que dura muchísimo O sea, esto no lo partes ni para atrás Esto está un poquito caliente Lo mismo, la verdad, compañeros Pero bueno, era más que nada Para que lo viéseis Mira el tubo que tiene aquí ¿Has visto esto, Ricky? Cuidado, no tengo que saber si lo voy a desmontar Sí, claro Sí que te voy a desmontar a ti No, pero es que ¿Ves esto, chaval? Es que esto llega Esto llega de aquí A aquí O sea, no es que sea esto Sino que es que está escondido por debajo Y llega hasta aquí O sea, todo esto Todo este cacho De motor entero Todo gordo, ¿sabes? Enciéndelo, Ricky A ver si se puede escuchar guay el audio No tires para adelante Ahí está el bicho Dale un poquito Lipa, ¿eh? Bueno, Ricky también lo probó el coche ¿Qué te pareció la primera prueba del coche? La verdad es que nunca había probado un Corvette O sea, normalmente los coches que he probado son europeos Y me pareció muy brutal la potencia que tiene O sea, te da una sensación de realmente De, no sé De que vas a viajar a otra dimensión En el detalle del cabello Sí, la verdad es que estos 650 cabellos Sinceramente se notan muchísimo Y sobre todo Al ser una atracción trasera Se notan muy, muy, muy maldita mente locos Claro, te dan muchas sensaciones O sea, un coche europeo Que a lo mejor es más eficiente Pues no te da tanta sensación Claro Realmente notas toda la potencia, ¿sabes? 650 cabellos se notan muy, muy, muy locos Y al ser atracción trasera Te da la sensación de que en algún momento Vas a despegar de la carretera Y te vas a ir, yo que sé, a Narnia, por ejemplo ¿Sabes? Las líneas del coche son preciosas Hay una línea que llega desde aquí Que es la que más me gusta Que hace... Y llega hasta aquí detrás Y sigue por aquí hasta el final Todo esto parece que no Pero a la hora de llevarlo en el viento muy rápido Se nota bastante de todo el tema De cómo lleva el viento el coche Y cómo se mantiene en la carretera Tío, lo que me flipa de este coche, de verdad Es que cuando le pones la capota Es que parece literalmente de una pieza O sea, no parece que haya habido aquí una capota nunca O sea, parece literalmente que el coche sea así, ¿sabes? ¿Por qué no pasa un vídeo de eso? ¿Por qué no haces un vídeo de este? Ojalá te caigas, tío, de grabar la otra Esto sí que sí, hermanos, flipas Mira, hermanos, os he enseñado un pedacito de mi corazón Sinceramente le tengo muchísimo cariño a este coche La verdad, llevo un año y pico con él Y es que es mi niñito, es mi niñito En fin, la semana que viene nos volvemos aquí con más coches Más cositas Hoy he hablado un poquito yo más Porque claro, estaba enseñando yo mi coche Y pues, ¿quién va a saber de mi coche más que yo? ¿Este? ¿Este va a saber más? Evidentemente, no El vídeo de la próxima semana Empezamos a llevar algún otro coche súper chulo Y a ver si esta vez ya puedo enseñar alguno de los míos Porque ya llevamos dos de Nexus Y bueno, vamos a intentar llevar alguno chulo Y espero que os haya gustado este Que lo habéis pedido un montonazo De leídos que me han caído en primer vídeo De haber pedido muchísimos libros de Nexus Y la verdad es que ya os entiendo Porque es una pasada este coche Y lo he escuchado un montón Así que ya sabéis, chicos, suscribiros, dadle a like Y sobre todo, hermanos, no os olvidéis de darle a la campanita Para estar notificados todos los vídeos que os seguimos Y ahora sí, ¡nos vemos, hermanos! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.